Cuando buscamos una serie, película o adaptación de videojuegos, usualmente esperamos que sea fiel al material original y que nos transmita medianamente o en su totalidad la misma experiencia que tenemos a jugar dichas entregas. Sin embargo, no esperamos que parte de la historia principal esté conectada al videojuego, que básicamente se sienta como que estuviésemos observando un contenido extra, así como, bueno, un DLC no jugable. Porque si algo tiene Dragon Age Absolution, es precisamente eso. Una historia conectada, básicamente secuela de la última entrega, personajes que estuvieron presentes en el videojuego y un drama, un... que bueno, todo fanático de la saga estaría más que satisfecho en encontrar. La trama principal es sencilla, un pequeño grupo bastante disparo, lleno de muchas personalidades bien marcadas y distintas entre sí, que hace que los personajes sean mucho más interesantes que las series animadas por medio. Y es que si de algo es bastante conocido, Dragon Age, es de crear los personajes secundarios con bastantes historias de trasfondo lo suficientemente interesante como para querer saber todo lo que tienen para contarnos. Ambientada en la nación sobreviviente más antigua de Tedas, Tevinter, una ciudad gobernada por un gobierno invencible y mágico que permite la esclavitud de los elfos. La serie, dentro de la línea de tiempo de los juegos, está ubicada dentro de lo que vendría siendo el final de la Inquisición. Como es de costumbre, el grupo es bastante pintoresco. Conformado por Miriam, una elfa que trabaja como mercenaria junto a Rollon, un elegante orlesiano que juntos se unen en una misión peligrosa para robar un artefacto peligroso dentro de la ciudad de Tevinter. Con ellos, Lachlon, un enano gruñón. Hira, una bastante adiestrada maga. Quidion, una kunari maga bastante interesante, ya que usualmente los kunari no son conocidos por sus dotes mágicos. Y en última instancia, Firebanks, un carismático líder quien es el encargado de tomar el encargo principal de la misión. La serie cuenta con efectos visuales que acompañan a una muy buena animación. Escenas de batalla bastante chéveres, menciones y acciones y acontecimientos que a todo fiel seguidor de la franquicia le hará recordar sus horas invertidas dentro del videojuego. Sin duda alguna, una serie animada digna de una continuación de una historia bastante atrapante como son las historias del universo de Dragon Age. Si son fanáticos de la saga, les aseguro que una vez que vean la serie querrán encender la consola o la PC y echarse una nueva partida. Dragon Age Absolution se encuentra en Netflix y se encuentran con hasta ahora una sola temporada de 6 capítulos completos que a más de uno se le harán demasiado corto. No puedo hacer más que invitarlos a ver Dragon Age Absolution y que comenten si son fans de la saga, si conocen la existencia de la serie y qué les parece este tipo de adaptación a la pantalla chica para un videojuego como este. Por acá se despide Neil y esto fue una reseña Flash.